En la noche, 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 me estoy preguntando ¿Será quién irá más o sobre su orgullo en el que estoy lastimando? ¿Será quién irá más o sobre su orgullo en el que estoy lastimando? La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo esté lastimando amarte ¿Será quién irá más o sobre su orgullo en el que estoy lastimando? ¿Será quién irá más o sobre su orgullo en el que estoy lastimando? Por fin ya, no me gustan, no me mandan los celos, borro de mi alma, no me estoy pensando Si la soledad es sola, me encuentras un nuevo amigo, no puedo visitar mi cuerpo, no soy yo enemigo Si la soledad es sola, me encuentras ausente, eres tu amigo, te ocupa tu vida, te ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amarte La gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amarte